Disculpa, caballero no puedes tomar una foto. Aquí. Aquí en la iglesia, espero que salga de esa iglesia. Es que me gusta, pero quiero llevarla a un recuerdo. Solo que voy a parar ahí. Déjeme hablar que Dios decida. Sí, solo voy a pararme ahí. Solo que pase el bus. ¡Toma dame! ¡Que salga de la iglesia! ¡Órale! ¡Quedes como un tonto anoche! Ahora te doy un favor, por favor. Hay que darle una sonrisa a la cámara y la mira con cariño. ¡Mira! ¡Por favor, salga! ¡Órale! ¡Que salga todo! Solo que pase el bus. ¡Toma pues! ¡Por favor! ¡Que salga de la iglesia! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira pues! ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¡Dame un favor mejor! ¡Dame una sonrisa para la cámara y la mira con cariño! ¡ 백as ajá! ¡¿Sabe que salga todo?! ¡Dame una sonrisa para mí? ¡Mire! ¡Aha también! ¡¡Las somos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Vamos! ¡Eso es el diablo! ¡Vamos! ¡Abracá! Saluda, una sonrisita, miras la cámara y anda a un cariño, mira Salud hombre, salud hombre Salud hombre Como molestan los muros ¿Pero que ha pasado? La foto ¿Qué? Toma la foto porfa Abre 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 Abre